Bienvenidos a las recetas de la Charu, mi nombre es Carolina y vengo a preparar la comida con ustedes. Hoy vamos a preparar milanesas de carne, rellenas de jamón y cheddar. Esta es una receta level god, es otro nivel, así que mejor voy a dejar de hablar y voy a ir rápido con la receta. Tenemos todo listo para comenzar, vamos a empezar con el huevo al que le vamos a agregar la sal, la pimienta, también le agregamos la leche y vamos a batirlo con un tenedor. Recuerden que como siempre todos los ingredientes y sus cantidades los van a encontrar en la caja de descripción que se va a desplegar cuando hagan clic sobre el título del video. Una vez que ya lo batimos le agregamos el ajo y el perejil, ambos picados bien pequeñitos y luego los vamos a batir un poquito más. A esto lo vamos a reservar y vamos a pasar al armado de las milanesas. Para las milanesas lo importante es que sea un corte de carne que quede grande, ya sea nalga o una cuadrada cortada bien amplia. Vamos a ponerle una feta de jamón y de cheddar una feta y media. A eso lo vamos a doblar formando un paquetito para que quede el cheddar en el centro. Lo vamos a poner sobre el medio de la milanesa y la vamos a cerrar. Vamos a repetir el proceso con todas las milanesas. A mí en el kilo me vinieron 6 milanesas grandes. Ya tenemos todos los paquetitos listos. Así que vamos a pasar al empanado de las milanesas. Ya tenemos la asadera previamente aceitada. El horno ya se está precalentando a temperatura moderada. Vamos a ir tomando nuestros paquetitos. Los pasamos por el huevo condimentado que ya tiene un sabor riquísimo. Y lo empanamos. Lo llevamos al pan rallado. Vamos a tener cuidado de hacerlo todo ejerciendo cierta presión para que no se nos separe las milanesas. Lo empanamos haciendo fuerza, haciendo presión para que queden bien selladas. Quedan selladas con el huevo. Las vamos a ir poniendo sobre esa asadera previamente aceitada. Y vamos a repetir el proceso con todas las milanesas. Acá yo ya tengo listas las primeras 4 en la primera asadera. Vamos por las otras dos. Y ahora las vamos a llevar al horno. Las vamos a cocinar hasta que estén bien cocidas. Más o menos 40 minutos a temperatura moderada. Yo las voy dando vuelta de un lado y de otro. Cuando ya están listas les pongo arriba el quesito para que se derrita. Y miren lo que es esto. Queda espectacular. Si les gustó el video denle like. No olviden suscribirse a mi canal. Con eso me ayudan un montón. También pueden buscarme en redes sociales como las recetas de la Charu. Espero que les haya gustado. Muchas gracias. Y nos vemos la próxima.